Muy buenos días a todos chicos, por favor, si alguien puede confirmar que el audio se escucha correctamente antes de comenzar la presentación, en la caja de preguntas. Ok, muchas gracias a José y a Eric. Muy bien amigos, entonces vamos a comenzar directamente, bueno a ver, hoy evidentemente como hemos anunciado en las redes sociales tenemos un webinar un poco distinto de lo que estamos acostumbrados, tenemos un par de invitados que vamos a realizar una charla, un conversatorio con ellos al final de esta presentación, donde seguro ustedes van a tener una serie de preguntas y ellos, entre ellos y yo, vamos a responderles cada duda que tengan, ellos van a compartir toda su experiencia con RF Elements y cómo conocer la marca y demás, y bueno, esperamos que realmente esto sea bastante interesante para ustedes y que bueno, se lleven la idea general de cómo realizar una migración ordenada hacia los productos de RF Elements. Entonces, en el tema de hoy, primeramente vamos a comenzar, o sea, en la agenda tenemos el webinar rechazo de ruido y luego entonces vamos a pasar a la segunda parte que va a ser el conversatorio. En la primera parte, bueno, vamos a comenzar directamente ahora con la presentación. Mi nombre, ya lo hice a la diapositiva, es Jorge Fernández, soy el gerente de productos para las regiones de Latinoamérica y España por RF Elements. En el día de hoy, bueno, ya el título sugiere lo que vamos a estar presentando, o sea, cómo rechazar el ruido con las antenas de RF Elements y por ende, cómo lograr que sus enlaces sean más estables y como tal, pues sus redes inalámbricas que sean más robustas con el objetivo de entregar un servicio con una calidad óptima al cliente la última milla. Entonces, bueno, sin más demoras, vamos a comenzar directamente con la primera diapositiva de la presentación. Nuestra tecnología ofrece una rápida y masiva escalabilidad inalámbrica mientras se aborda la cuestión de la contaminación de radiofrecuencia, el uso adecuado del espectro y el crecimiento sostenible. Nosotros tenemos tres principios claves para lograr esto que les he mencionado. Uno de ellos es el rechazo de ruido. Todas nuestras nuevas antenas están basadas en la tecnología de las cornetas. Nuestro objetivo es crear una antena que rechace el ruido al haber suprimido o no tener lóbulos laterales en absoluto. Otro principio es el sistema de pérdida cero, o sea, el ecosistema Twistport o bien un Simper que es realmente con pérdida cero o los adaptadores Twistport que son prácticamente sin pérdidas. Y entonces, gracias a estos dos principios claves, usted puede escalar su red de forma masiva. La única manera de cubrir la creciente demanda de internet es desplegar las redes de manera eficiente, crecer inteligentemente y rechazar el ruido a la vez que estamos ahorrando el espectro. El reto clave de hoy, como les mencioné en la diapositiva anterior, sabemos que es el espectro. Todo eso es, todo lo sabemos. O sea, el piso de ruido sube día tras día y solo tenemos una cantidad finita de espectro e incluso en el espectro que ya tenemos, estamos luchando con restricciones como emisiones fuera de banda, niveles de potencia fuera de lo establecido, canales de EFS y mucho más. Tenemos muchísimos desafíos en ese espectro, por lo que la capacidad de usarlo y maximizarlo es la clave para crecer y lidiar con esos desafíos. Esperamos que con nuestra tecnología usted pueda, o sea, podamos hacer que usted piense en cómo está desplegando sus redes actualmente y cómo podría implementarlas de manera diferente en el futuro. Además de utilizar algunas metodologías que no son las convencionales, al igual que nuestros productos. Entre los desafíos que actualmente tenemos en el espectro, el principal problema es la radiación de las antenas. O sea, los lóbulos laterales de las antenas es algo que tenemos presente en la gran mayoría de las soluciones de antenas en el mercado. Por ejemplo, si miramos a las antenas, las clásicas sectoriales tradicionales, estas antenas poseen lóbulos laterales debido a la física y el diseño de ellas. O sea, que es algo inherente, es algo muy difícil de evitar, pues como ya le comentaba, es una cuestión de la física detrás de estas antenas. Por lo que los lóbulos laterales es algo plenamente normal en este tipo de antenas. Estas tecnologías antiguas de las antenas no permiten que proyecten un ángulo de haz exacto con las propiedades y patrón de radiación apropiadas. O sea, los ángulos de radiación de las antenas tradicionales tipo patch array están variando y no solamente en las polarizaciones horizontales y verticales, sino que también la ganancia está cambiando con las frecuencias. Entonces, no es solo la cuestión de los ángulos de radiación, sino que también la ganancia va a jugar un papel importante. Todo esto es consecuencia de diseños y tecnologías que ya actualmente se consideran obsoletas. En tercer lugar, el ruido de radiofrecuencia es realmente el resultado de esta vieja tecnología que está siendo implementada en el campo día tras día y está causando problemas, tanto para usted como para otros, lo cual incluye también evidentemente su competencia. O sea, no es un problema en su torre en particular, sino que puede ser un problema en todas sus torres de cobertura, dependiendo de qué tan denso tenga usted las torres en equipamiento. Estos globos laterales, lo importante aquí es que ustedes entiendan que estos globos laterales van a crear problemas donde quiera. Nuevamente les reitero que el ruido de radiofrecuencia es creado por un equipamiento que se encuentra pobremente diseñado y desactualizado, que se ha desplegado de manera insostenible por años. Por lo tanto, es importante dejar de mirar a los equipos antiguos y mirar a nuevas formas y nuevas tecnologías de antenas que dan solución a todos estos problemas mencionados anteriormente. Entonces, básicamente, ¿cuál es el problema? Pues entonces son las antenas que tienen un ángulo de haz incorrecto y que poseen enormes lóbulos laterales. Entonces, vamos a explicarles por qué las antenas tipo corneta son realmente la solución a este problema y por qué otros tipos de antenas lo que hacen es crecer aún más el problema. Por ejemplo, vamos a comenzar con esta antena. Si miramos a la antena omnidireccional en esta simulación, estamos observando que no es más que un gran lóbulo lateral. O sea, esta antena se basa en la idea de transmitir hacia todas partes, aun cuando a usted no le hace falta. Si miramos el despliegue, siempre existirán áreas de la cobertura donde usted no tiene clientes. Este patrón de radiación de esta antena es como tener lóbulos laterales en áreas donde usted puede escuchar o emitir ruido sin alguna necesidad. Entonces, una antena omnidireccional en las redes de hoy realmente no tiene cabida. Es un gran lóbulo lateral que solamente causa problemas y fallas en su red. Por lo tanto, deberíamos de no usar estas antenas cada vez que podamos. Si miramos entonces a la antena sector patch array, pues esta es la antena tradicional que usted debe seguro tener desplegadas en sus redes actualmente. Podemos ver en la simulación las áreas señaladas que son los lóbulos laterales, pero también tenemos los lóbulos traseros. Entonces, si miramos la simulación en dos dimensiones, podemos ver cómo esta antena es capaz de enviar y recibir ruido todo por los lóbulos laterales, debido a que está utilizando una antena que cubre un área del terreno mucho más grande que lo que usted realmente necesita. Dado que potencialmente usted puede recibir ruido de dispositivos de la competencia, también con la posibilidad de interactuar con las antenas que tienen su misma torre, o sea, la colocalización, realmente se empieza a complicar y a crear problemas de no poder utilizar el reuso de frecuencia o se vuelve muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que el piso de ruido en su torre empieza a subir. Estas antenas tipo patch array sectoriales tienen muchos problemas con el ancho de gas demasiado amplios, muchos lóbulos laterales y, por ende, la transferencia de su red puede verse grandemente afectada. Lo mismo puede decirse con las antenas dish parabólicas o las antenas tipo plato. Si miramos en esta simulación en tres dimensiones, puede ver que las partes señaladas son los lóbulos laterales. Estos lóbulos laterales son cualquier lóbulo secundario que se encuentra fuera del lóbulo principal. Entonces, todos estos lóbulos laterales están creando y recibiendo señales de distintas áreas. Por ejemplo, en un enlace punto a punto, usted típicamente piensa en solo el ángulo de radiación principal, como si este fuera la única parte de la antena que realmente está funcionando. Si miramos los lóbulos laterales, estos empiezan a crear problemas y la eficiencia de su enlace punto a punto decrece. Entonces, los lóbulos laterales interactúan, por muy pequeño que se vean en los gráficos polares dentro de las fichas técnicas, están interactuando, son más grandes de lo que usted piensa, pues recordemos que ellos crecen a medida que usted aumenta la potencia del radio y causan problemas tanto para usted como para su competencia. En general, bueno, los lóbulos laterales son un gran no. Si usted tuviera una sola antena en una sola torre, usted podría pensar que este problema puede ser marginal, pero a medida que empezamos a construir una nueva red añadiendo otras antenas sectoriales patch array, entonces el problema comienza a ser mucho más visible, como se muestra en esta simulación. Vemos que los lóbulos laterales de cada antena se superponen e interactúan unos a otros y esto genera un gran problema de ruido, lo que afecta directamente al ancho de banda que usted maneja en su red y entrega a sus clientes, además de una inestabilidad en las conexiones de los CPS. Lo mismo sucede con los enlaces troncales. Usualmente, el pensamiento tradicional es en un ancho de edad de 6, 7 u 8 grados de apertura y no pensamos en el patrón de radiación de esa antena. Podemos ver en esta imagen cómo los lóbulos laterales interactúan unos con los otros en los enlaces troncales e incluso con las antenas de la competencia. No importa si están colocalizados en la misma torre o a una distancia de 20 o 30 pies una de otras. Realmente, los lóbulos laterales son capaces de comunicarse unos a otros y causarse problemas de rendimiento en su red, como por ejemplo, al ancho de banda que usted le entrega a esos clientes de la última milla. En este caso, es importante entender que un enlace troncal con problemas de ancho de banda se va a traducir en un problema para todos sus clientes. Entonces, ¿la solución cuál es? Bueno, son las antenas que tengan un ángulo de haz correcto y que carezcan de los lóbulos laterales. Si quitamos el tema, o sea, los lóbulos laterales de estas antenas, ya dejamos de ver que no interactúan unos con otros, pues obtenemos un piso de ruido excelente. Entonces, también, si cubrimos solo el área deseada con un patrón de radiación preciso, entonces empezamos a crear poco a poco un sistema y empezamos a tener redes inalámbricas y radios que funcionan con un ancho de banda más cerca de lo que dice la ficha técnica de cada uno de estos equipos. Usualmente se habla mucho que los radios son capaces de entregar ciertas velocidades en teoría, como ponen distancias y anchos de banda también en las cajas de los equipos. Pero aún así, las personas nunca lo ven, pues están ahogados en el ruido y en las antenas ineficientes. Este es el mundo en que vivimos ahora, y la solución a estos problemas es lo que está mostrado en pantalla ahora mismo. Tener la antena correcta y usted empezará a ver cómo su radio comienza a entregar el ancho de banda que el fabricante dice y a tener un WISP que va a ser mucho más estable. Miremos ahora, por ejemplo, este ejemplo de los enlaces punto a punto. Si usted comienza a reemplazar todos estos platos parabólicos con las antenas UltraHorn, por ejemplo, la cual es una antena tipo corneta para enlaces punto a punto, usted puede ver ahora que sus dos antenas que están en la misma torre están trabajando sin muchísimo menos ruidos de uno a la otra y por ende los radios se encuentran trabajando también a un punto óptimo para entregar los parquetes a tiempo y siempre con la menor latencia posible. Quizás usted todavía tenga algunos problemas si su competencia esté usando las antenas parabólicas. Si su torre evidentemente se encuentra cerca a usted, ellos tienen grandes lobos laterales que se lo enviarán a usted involuntariamente, pero sus enlaces punto a punto sin dudas van a mejorar muchísimo. Pero lo cierto es que nunca mejorarán tanto como el escenario en que todos usarán nuestra tecnología. Entonces, si su competencia también cambiara usar la tecnología de las cornetas en sus enlaces troncales, usted pudiera empezar a ver qué tan limpio es todo, o sea, qué tan preciso realmente son los ángulos de radiación, sabiendo exactamente a dónde usted está enviando la señal, pues también va a hacer que su red sea más confiable y a la vez ya está asentando las bases para el futuro, planear su próximo despliegue, su próximo enlace troncal, su próxima actualización y demás. Para ir un poco más allá, vamos a observar la escala lineal de una antena parabólica. Vamos a pensar lo siguiente. Este es un enlace de 16 kilómetros y usted puede ver el lóbulo principal. Si miramos un poco detrás donde sale el haz de la antena, lo mostrado en rojo es la intensidad actual de los lóbulos laterales. ¿Qué tan lejos llegan? Entonces, ustedes pueden ver que realmente no es para nada pequeño. Cuando miramos los gráficos en las fichas técnicas, específicamente los gráficos polares, donde se muestra el patrón de radiación, observamos este lóbulo principal y también los lóbulos laterales. Y realmente a veces es difícil que las personas se den cuenta sobre qué significan los lóbulos laterales de una antena. Estos lóbulos laterales son capaces de llegar hasta 2 kilómetros lejos de la torre. Observemos entonces en el lado derecho de esta imagen la antena horror. Vemos que esta es una antena direccional sin lóbulos laterales que funciona de una manera mucho más limpia y hay mucho menos interferencia que enviar y que recibir. Es muy fácil que nosotros tengamos una torre de la competencia a menos de 2 kilómetros o incluso una de las de ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ver que sus enlaces empiecen a sufrir unos a otros debido a este ruido causado por los lóbulos laterales. Aunque a veces solamente nos enfocamos en el haz principal de la antena, usted debe considerar el efecto de los lóbulos laterales y debe hacer algo respecto a ello. Si nos movemos entonces a los enlaces punto-multipunto, pues básicamente se aplica la misma analogía que la anterior. Digamos que aquí reemplazamos una antena sectoral tradicional de 120 grados por dos cornetas de 60 grados. Podemos ver cómo el área de ruido ha disminuido porque ahora usted ha quitado los lóbulos laterales de una antena sectoral tradicional. Aún así, todavía queda bastante ruido, pero con las dos cornetas mostradas en color crema en esta animación, pues su red va a funcionar mucho mejor porque ahora por lo menos no están escuchándose unas a otras porque tienen buenos patrones de radiación y aislamiento de ruido. Entonces la señal que viene de los EPS está siendo manejada mucho mejor y con una mayor eficiencia. También tiene un poco de menos ruido con el que lidiar. Entonces las cosas poco a poco empiezan a mejorar, pero todavía hay que lidiar con los lóbulos laterales que están saliendo de las dos antenas sectoriales colocalizadas unas muy cerca de otras. Entonces no es hasta cuando usted quita todas sus antenas sectoriales tradicionales y no instala nada más que antenas simétricas tipo corneta, es que realmente usted alcanza una escalabilidad masiva, alcanza una alta densidad de clientes por antena y por torre y a la vez pues le está entregando a los clientes un ancho de banda que es alto y muy estable. Las antenas tipo corneta sin lóbulos laterales realmente hacen muchísima diferencia en cómo funciona su ISP y qué tan confiable es el servicio que está brindando, lo que se traduce y todos lo sabemos que es muy importante en su reputación como WISP. Si vemos nuevamente entonces en una escala lineal las antenas tradicionales tipo pass array sectoriales, podemos ver la relación entre el lóbulo principal y los lóbulos laterales y traseros. Los lóbulos laterales pueden verse pequeños, pero cuando realmente usted los mide es que usted se da cuenta que van lejos. En este caso, en esta simulación, 500 metros es una larga distancia, por lo tanto habrá interacción entre esos lóbulos laterales y algún otro punto de presencia que usted tenga cerca y esto al final del día le va a provocar a usted problemas de rendimiento. En este tipo de antenas, o sea, las antenas sectoriales tipo pass array, la mayor preocupación de usted no debe ser la ganancia del lóbulo principal, sino que debe ser la ganancia de los lóbulos traseros. Para pequeñas torres o puntos de presencia, las cornetas son la única manera de lograr enlaces sostenibles en el tiempo. Hay algo más en el rechazo del ruido que no son solamente que no hayan lóbulos laterales y tener patrones de relación precisos. También es acerca de la ganancia, o sea, de usar la ganancia adecuada para el área de cobertura que realmente usted quiere dar servicio. Entonces, si miramos a las áreas de color rosa en esta simulación, es el área de recepción y el color azul es el área de transmisión. Esto es basado en la potencia de transmisión. La potencia de transmisión es un valor que es ajustable, por lo que usted puede aumentar o disminuir esta área de cobertura. Entonces, ¿qué pasa? Que la ganancia es un valor fijo que no se puede modificar mediante el sistema del radio. Por ejemplo, si usted tiene áreas donde la cobertura es pequeña o cercana a la torre, ¿por qué usar las antenas tradicionales sectoriales de alta ganancia? Si usted instala una corneta con la ganancia adecuada o incluso con la inclinación apropiada, usted puede ver en la animación que cuando disminuimos la ganancia de la antena, comenzamos a reducir el nivel de ruido para nosotros y también para nuestra competencia. Realmente no tiene sentido utilizar estas antenas tradicionales tipo patch array de alta ganancia para cubrir un área pequeña cerca de nuestra torre. Utilizar la inclinación si usted usa una corneta de mayor ganancia o utilizar una corneta de menor ganancia sería la solución ideal. Con las cornetas usted tiene granularidad que no tiene con las antenas tradicionales. Entonces, resumiendo las tres principales reglas para el rechazo de ruido. En primer lugar, utilizar antenas que no tengan lóbulos laterales. O sea, mientras más pequeños o inexicentes sean estos lóbulos laterales, mejor funcionará su red. Va a funcionar cercana a la capacidad máxima cuando usted reduzca todos estos receptores de ruido. Claramente, utilizar las cornetas de RF elements es la vía para lograr este aspecto. En segundo lugar, utilizar antenas con un ángulo de AS apropiado para solo propagar y recibir la señal donde usted necesite. De antemano, deje de utilizar las antenas omnidireccionales o las antenas con ancho de AS muy grandes, como las antenas tipo patch arrays tradicionales. No use estas antenas para cubrir áreas estrechas o pequeñas. La tecnología de RF elements con las antenas tipo corneta son la clave en este punto. Nosotros tenemos siete antenas tipo corneta simétricas que están en el mercado con distintos grados de apertura y ganancia. O sea, tenemos desde 30 hasta 90 grados en escalones de 10. O sea, que le estamos brindando a usted la granularidad para que usted pueda cubrir realmente lo que necesita. Úsela y construya su red de cobertura solamente donde están sus clientes y no envíe la señal hacia donde no hace falta. En tercer lugar y último, use antenas con ganancia moderada. No exceda en términos de potencia de transmisiones y manténgase dentro de los límites PIRE en su región. Incluso no tiene que ir al máximo en su límite PIRE, pues por ejemplo, si está cubriendo un área de uno o dos kilómetros, no necesita la máxima potencia. Salve ese espectro reduciendo la potencia porque recuerde que el espectro es un recurso limitado y que todos compartimos. Las antenas simétricas tipo corneta de RF elements realmente nos llevan a donde debemos estar y también sentamos las bases para un futuro estable, un futuro sostenible y un futuro que sea de un crecimiento continuo sin mayores problemas. Tenemos disponible un foro de debate de los productos de RF elements en este foro que está mostrado en la diapositiva. Contamos con una sección totalmente en idioma español donde usted puede escribirnos todas las dudas, sugerencias o testimonios que tengan. Nosotros garantizamos siempre unas respuestas en el menor tiempo posible. Y el registro en este foro es completamente gratuito. En nuestro canal de YouTube, usted también puede observar una serie de videos y testimonios de distintas personas que han usado nuestros productos. Los invitamos a que entren en YouTube en la caja de búsqueda, te creen RF elements y allí van a encontrar nuestro canal. Pueden suscribirse también si lo desean. Y allí pueden ver muchísimos videos que tenemos de testimonios de personas que han usado todos nuestros productos. Bueno, entonces, amigos, vamos a comenzar. Bien, antes que todo, ya les estoy dando las bienvenidas a José y a Abel. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el día de hoy. Vamos a estar haciendo una charla para conocer un poco más la experiencia de ustedes con las antenas de RF elements, cómo ha sido el camino que han tenido y todo el estudio que han tenido que hacer para realmente llegar a donde se encuentran hoy sus redes. Entonces, una pequeña introducción sobre quiénes son estos amigos que están con nosotros hoy. En primer lugar, bueno, José lo conocemos en las redes sociales, en los foros como Muñoz Sniper. Él radica en la zona de Cancún, allá en nuestro querido México. Y José, bueno, inicialmente comienza sus, digamos, su interacción con el mundo WISP allá por el año 2004 con un nodo de 20 clientes. También José nos ha comentado que desde, básicamente desde el principio de RF elements, él comenzó a usar las antenas de nosotros por las novedades y las, o sea, el enfoque distinto que nosotros fuimos implementando en la industria. José también nos comenta que ha usado desde los sectores Carre Class hasta las antenas cornetas simétricas conectorizadas y también las que tienen, o sea, las simétricas con conector Twistport. Y bueno, bienvenido José. No sé si nos estás escuchando. Sí, por favor, puedes. Sí, buen día Jorge, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Buenos días a ti. Y bueno, gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Entonces, ya sabemos que tienes el audio correcto. Y bueno, la segunda persona que está con nosotros compartiendo en el día de hoy, su nombre es Abel Soto. Ese es el nombre que él usa también en redes sociales. Abel nos comenta que está en este mundo del WISP, de las redes inalámpricas y demás, desde el año 1999. O sea, lleva poco más de dos décadas interactuando de una manera o de otra con esta gran industria. Abel ha probado, básicamente, muchísimos tipos de marcas y tecnologías. Ha usado internet satelital ADSL y ahora, pues, está trayendo su conexión, su enlace de internet desde Aguascalientes, también allá en México. Vive en el pueblo, en la ciudad de Villa Hidalgo, en el estado de Jalisco, en México. Y bueno, nada, Abel, bienvenido también. Gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Y bueno, si me puedes comentar si nos escuchas correctamente. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, gracias. Los escucho perfectamente. Espero todo el auditorio me escuche también muy bien. Sí, sí, te escuchamos correctamente. Sí, por favor, las personas que están escuchando pueden comentarnos si escuchan bien a todos los miembros que estamos hablando. Para proseguir, entonces, con el conversatorio, para estar seguro que el audio está correcto. Alguien del grupo, por favor. Ah, gracias Alberto, muchas gracias. A José también y a Romano. Entonces, bueno, a ver, vamos a comenzar primeramente. A ver, sabemos que José, por un lado, comenzó usando RF Elements desde los inicios de su red. Sabemos también que Abel comenzó un poco más con otro tipo de tecnología y poco a poco fue migrando su red hasta donde lo tiene hoy. Entonces, José, yo te quería preguntar, y para romper el hielo un poco de esta conversación que vamos a realizar. Inicialmente, ¿cómo fue? O sea, que tú conociste a RF Elements. ¿Cuál fue realmente tu primera interacción, tu primera compra? ¿Cómo fue? Si nos puedes comentar un poco más sobre eso. Sí, claro. Mire, al inicio del proyecto teníamos en mente desplegar el servicio cubriendo zonas de hasta 3 kilómetros y medio de distancia. Como tú comentabas ahí en la presentación del webinar, tuvimos nosotros el problema de que clientes a 2 kilómetros y medio, a más lejanos, se caía mucho lo que era ya la señal. Entonces, nosotros teníamos desplegado ahí lo que son sectores carres clars de RF Elements. Y tuvimos ahí al inicio, pues sí, buen desempeño. Obviamente, los clientes más cercanos tenían mejor ganancia que los más lejanos. Esto por varios factores, ¿no? Los ruidos, las zonas iban llenando de más gente que se dedica al negocio. Y tuvimos que implementar lo que tú igual mencionaste, los micropop, que era llevar el internet a la zona que estábamos cubriendo y así poder reducir ese problema de desempeño de señal. Entonces, para ello tuvimos que nosotros ya eliminar los sectores, ¿no? Y tuvimos que ya cambiara a las simétricas. Y de esa manera nosotros pudimos obtener ya mejores ganancias. O sea, que comenzaste, disculpa que te interrumpa, comenzaste inicialmente con las antenas sector carres clars hasta que ya se fue contaminando el espectro, se fue creciendo la densidad de clientes y tuviste que poco a poco ir reduciendo ese ángulo de 100 grados que tiene esta antena por ángulos más estrechos, ¿no? Para realmente ser capaz de llegar a los clientes que hacían falta. O sea, a los nuevos clientes que se estaban incorporando como tal al servicio, ¿no? Sí, es correcto, Jorge. Así lo implementamos. Si bien es cierto que los sectores carres clars de referencia traen un blindaje, esto entre la interacción de la misma torre beneficia, no afecta. Sí. Pero para la situación que teníamos nosotros en el proyecto, pues no nos estaba dando ventajas, ¿no? Nosotros buscábamos ventajas. Entonces tuvimos que optar por Micropop para poder reducir ese tiempo, ¿no? Ya. Entonces, o sea, actualmente, ¿no? Tú te basas, o sea, estás básicamente haciendo estos Micropop pequeños, ¿no? Pero con cornetas de RF Elements, si tengo entendido. Sí, es así. Sí, es así. Porque debido a la zona donde yo me encuentro desplegando el servicio, pues es una zona muy, muy saturada de... Somos muchos, muchos los buises que tenemos aquí. El servicio, digo, esto no es malo siempre y cuando todos trabajemos de la manera correcta. Y nos vemos en la necesidad de bajar la mayoría de sectores, suplirlos por las cornetas, ya sean conectorizadas o por Swissport, dependiendo ahí lo que el proveedor a veces tenga en existencia y también dependiendo también del radio que tengamos a la mano. Claro. Y en respecto, entonces, cuando tú, desde tu punto de vista, cuando comparas un panel tradicional y comparas las cornetas, entonces, ¿qué ventajas te han traído a ti, particularmente, no? En tu zona de despliegues, toda esta, o sea, toda esta serie de cornetas que nosotros estamos ofreciendo? ¿Qué ventajas has tenido principalmente? Mire, yo, en lo personal, considero que la ventaja viene siendo la misma para ambos productos, depende la ingeniería de cada producto, ¿no? Estos sectores a gran distancia, pues, sí funcionaban bien, pero a distancias cortas, pues, ya se, o sea, si tienes un cliente a 100 metros de la torre, conectándolo a un sector, eso es muy complicado. Claro. Entonces, nosotros ya no vimos redituable tener clientes arriba de 2 kilómetros, de kilómetro y medio, 2 kilómetros, kilómetros, ya no, porque era más el problema de inversión, tubos más largos, meter las retenidas al tubo, que llevar el servicio a la zona y crear un micropop, que eso nos da mejores ventajas y ganas al final del día, ¿no? Sí, no sé, entonces, las ventajas, pues, pues, era eso, ¿no? La otra es la cuestión de física, ¿no? En lo personal, yo, me es más factible tener una torre de, no sé, 12 metros llena de simétricas que de sectores, por el espacio que me ocupa un sector, ¿sí? Claro. Yo le agregué esas dos cosas, la distancia, que era ya muy complicada, y la cuestión física de acomodar el despliegue en una torre, ¿no? Entonces, no opté más por las torres. O sea, el tamaño como tal de la antena realmente hace que la instalación sea bastante fácil y que puedas también acoplar, ¿no? Unas muy cerca de otras en un lugar reducido, donde anteriormente, pues, podías poner, por ejemplo, un panel, hoy podías poner tres cornetas, ¿no? Esa es la idea. Así es, efectivamente, así es. Este, pues, ya sabemos que un sector te ocupa 100 grados, yo puedo poner tres sectores, digo, simétricas de 30, y tengo movilidad física para acomodarlas en ángulos, y tengo ya una, es un despliegue para muchos más clientes. Claro. O tener tres radios en uno. Así es una densidad mayor. Claro. Y en términos, o sea, sabemos, bueno, que realmente a mayor competencia, personas también que a veces no respetan los límites de potencia y demás, realmente operan fuera de frecuencia, contaminan al espectro, y hacen que la vida sea más difícil en este espectro, los 5 GHz, al menos en las bandas que tenemos libres en cada país, ¿no? En términos de supresión de ruido, en términos de rechazo de ruido, realmente, ¿cuáles han sido tus experiencias con estas antenas? Y también, bueno, ¿qué equipo estás usando de punto de acceso? O sea, ¿qué marca? Mire, en ese aspecto, Jorge, es que nosotros estamos usando Microtik. Microtik. Nosotros trabajamos con modelos Netbox o el modelo de NetMetal. Entonces, al hacer nosotros el proyecto de MicroPub, lo que hacemos es tener clientes a la distancia más lejana, es un kilómetro. Ok, correcto. Es un kilómetro. En esa distancia vas a encontrar una torre de la competencia o de otro colega, ¿no? No hablamos de 8 centímetros y otra torre. Entonces, reducimos la distancia, reducimos también la cuestión del ángulo de cobertura. Si no tenemos 100 grados, tenemos ya 30, 60, hasta 70 grados. Las 50 grados nos han funcionado muy bien. Son excelentes este producto. El ruido se logra bajar muchísimo si yo a 2 kilómetros o a 2 kilómetros tendría un cliente con un ruido de menos 61, ya con una Conecte de 30 lo logro bajar a menos 56. ¿Sí? Ya, sí. El nivel de señal en ese caso. Así es el nivel de señal. Obviamente, lo que es la modulación del equipo, pues, y el CCQ del cliente, pues, se eleva mucho. Esa es la ganancia que nosotros obtenemos. Ya, perfecto. Entonces, de las cornetas simétricas, nos comentabas a nosotros que estabas usando modelos de 30, 60, o sea, 30, 50 y 60 grados. ¿No usas más de 60 grados en tu caso? Tengo desplegada una de 90 grados para una pequeña zona que tengo. Es una colonia. El cliente más lejano está a 250 metros. Sí. 90 grados por la potencia de, digo, por la ganancia. La ganancia, sí. Es excelente. No necesito más ganancia, ¿no? Es la que estamos desplegando. Es un equipo que tiene 21 clientes. Sí. Está al máximo ya el radio, que es más respetual. O sea, que si el día de mañana deseas, o sea, aumenta la densidad en ese sector de 90, pues, entonces, tú puedes dividirla fácilmente por sectores de 30 o 60 y 30, ¿no? Así es. Así es. La intención es esa porque ya con la antena de 90, pues, ya cubrimos un perímetro bastante amplio. Ya podríamos meter una de 30 para ya tener una ganancia más en clientes y en lo que es la cuestión de señal. Ya. Perfecto. Perfecto. Entonces, los modelos que tú estás usando principalmente, creo que nos comentaste hace ya un tiempo, que tú comenzaste incluso usando las cornetas simétricas de primera generación, ¿no? Así es. Así es. Estuvimos ahí. Pues, ahí te comentaba igual también el detalle del brackets que traen, ¿no? Sí. Ese cambio. Por ahí escuchaba una pregunta, ¿no? De alguien de la diferencia entre una simétrica y una con... Una conectorizada y una con Twitch port. Sí. Entonces, ahí en la primera generación era que el brackets era solo un solo uso, ¿no? No tenías que adaptarlo con un tubo o una base un poco más dureza, porque el diseño de torres que nosotros nosotros usamos aquí en México. Sí. Con el distribuidor Cisco. Es un poco muy delgado. Entonces, ahí se le prende el foco y hace que el brackets tenga un doble uso, ¿no? Claro. Entonces... De una manera o de otra. Ustedes usan, si mal no recuerdo, la torre TZ-30, ¿puede ser? Así es. Así es. Es lo más común por economía y por buen desempeño, ¿no? Ya, ya. Ese tiene un diámetro aproximadamente, ¿cuánto sería el diámetro de la torre? El tubo en sí, la base principal, yo creo que viene siendo como de un tres cuartos. Tres. Tres. Yo creo. Ya. Sí, más o menos, un poquito menos. Realmente, para ese tipo de estructuras, incluso para la generación 2, es necesario un brazo de las personas que les soldan a la torre un brazo exterior para realmente poner las antenas. Porque, bueno, y todo tiene una explicación y aprovecho el momento también para aclararlo. Realmente no es que sea capricho de nosotros que ustedes tengan que quizás poner algún brazo en la torre, es que la antena está diseñada con una carga de viento para que el bracket sirva de esa manera. O sea, la antena se prueba en diferentes tipos de ambientes reales, ¿no? Y entonces, de ahí también el diseño del bracket viene acorde también al peso de la antena, viene acorde también a cuánto viento puede seleccionar la antena, la superficie. Entonces, todo eso, pues, hace que nosotros recomendemos entonces que el diámetro realmente es un poco mayor. O sea, el diámetro mínimo que debe tener el polo de montaje es un poco mayor que la torre que ustedes tienen allá. Por eso es que es necesario introducir, ¿no? Unos brazos extra a la torre o algún tipo de sistema de montaje. Entonces, pues, aprovecho, ¿no? El momento para explicarle a las personas que realmente que todo tiene una explicación. No es que sea simplemente que se escogió aleatoriamente un diámetro recomendado por RF Elements y ya está. No, eso, hay aspectos físicos por detrás, aspectos que se tienen en cuenta para recomendar un número. Entonces, pues, solamente tomaba, y disculpa que te interrumpa, ese breve momento para aclarar ese aspecto. Entonces, ya nos comentaste un poco más bien el desempeño, la arquitectura que tú persigues en tu red con el tema de la arquitectura en Micropop, que sabemos que es muy popular principalmente en los Estados Unidos. Bueno, ya nos comentaste también que, como conociste RF Elements y qué antenas estás usando. Entonces, digamos a futuro, digamos en los próximos, no sé, dos, tres, cuatro años, ¿qué planes tienes pensados debido o no al crecimiento que quizás puedes experimentar también por el tema del confinamiento, por el tema del coronavirus? ¿Qué tienes pensado implementar en este lapso de tiempo? Sí, mira, Jorge, retomando un poquito el comentario que estabas adicionando ahorita sobre la cuestión física de las antenas de RF Elements, también quisiera comentarte, yo tengo desplegado un sector, por así necesitarlo, en una isla, sabemos que un aire está pegado al mar. La cuestión del salitre, que se le llama aquí, la corrosión que se tiene entre ese ambiente del mar, lo salino y el metal, pues, híjole, tenemos ya, yo creo que para un año, un poquito más de un año, un sector, no tengo imágenes a la mano para mostrarle aquí a... El sector de la clase. Ándale, pero se ha mantenido intacto, básicamente, su... La estructura. La estructura, el arnés, es genial, pues, no ha tenido ninguna deformación por algo de corrosión. Sí, es que ya hemos mencionado también muchísimas veces, es que los materiales que nosotros usamos, pues, son un poco fuera de lo convencional. Se usa aleaciones de zinc, acero inoxidable, aluminio, que realmente son materiales que combaten la corrosión de una manera espectacular. Entonces, como el caso tuyo, ¿no?, que nos comentas que tienes una sector carry class desplegada muy cerca del mar, hemos visto también muchísimas personas, ¿sí?, que despliegan las cornetas simétricas, asimétricas, toda nuestra gama de productos y realmente nos reportan mayores situaciones, ¿no?, digamos, de oxidación extremas, como hemos visto con otros fabricantes que sí, realmente sufren de este problema. Y, bueno, qué bueno que nos comentas esto, porque sabemos que México, evidentemente, tiene mar por todos lados, ¿no? Y entonces, sabemos que hay muchas personas que siguen desplegando las antenas cerca del mar. Algunos nos preguntan qué pasa, tengo dudas que si no puede funcionar, o sea, que si se va a ver afectada. Y, bueno, este comentario que tú nos das, esperamos que las personas que estén oyendo, ¿no?, realmente lo reciban de una persona que ya está usando las antenas en el terreno y que realmente puede decir que sí, que no hay ningún tipo de problema con desplegarlas cerca de un entorno de salir. Entonces, bueno, te preguntaba anteriormente, o sea, los planes a futuro, ¿qué tienes pensado en los próximos, digamos, seis meses, un año, dos años, en implementar en tu red? O sea, clientes nuevos, antenas nuevas, ¿qué tienes pensado? Sí, mira, Jorge, en ese aspecto, pues, es un plan a futuro que ya está en puerta. Ya hablamos de, ya sí, de unas, no sé, dos semanas, tres semanas, debido al tema de confinamiento que tenemos ahorita a nivel mundial, sobre todo, pues, en mi zona, pues, no es la excepción. Nosotros estamos ya por implementar un cambio, pero en los equipos de radio, ¿sí?, en la cuestión del Access Point. Sí. He visto muchas veces la misma pregunta, tanto en el Facebook como en otras redes o foros, de que cuántos clientes me soporta esa antena, ¿no?, se refieren a una simétrica en específico, ¿no? Y, pues, sabemos que la antena, pues, no, no es quien decide cuántos clientes se va a cargar, sino solo decide la capacidad del radio, obviamente, por marca. Al inicio yo comentaba que, pues, este, el uso MicroTip como, como Access Point es un muy buen equipamiento. Lamentablemente la tecnología que estoy usando en esos radios no me permite cargar más, más clientes. Voy a migrar a esos radios para meter otra marca que sí me garantiza más clientes. Ahorita, este, yo, pues, en lo que queda del año no vamos a cambiar de modelo de antena, vamos a seguir con las simétricas. Iniciando año ya, este, vamos a probar unas cosas simétricas que tenemos ahí en mente para ver qué tal es el desempeño, porque ya para entonces se supone que deberemos tener ya una doble o triple capacidad de clientes en cada, en cada P que vamos a desplegar. Entonces, o sea, vas a cambiar lo que viene siendo la placa dentro del adaptado Twitport, ¿no? En las placas tengo ahorita tres, tres, este, placas, este, instaladas. En esas no las vamos a cambiar este año, están funcionando muy bien. Sí. Las tengo con unas, este, simétrica de 50 grados. La verdad es una, es una belleza de equipos. Me da muy buen resultado. Sí. Y vamos a cambiar lo que son los accesos muy conectorizados. Son los que se me hacen más fácil. Yo lo voy por el, más por el término de inversión. Ya. Es cierto que el negocio de tecnología está a la alza. Sí. Pero también viene una parte de que, este, el cliente no está pagando así, tan puntual como antes, pero sí está pagando. Entonces, tengo que hacer un rediseño de proyectos, pero ocupando lo más que se puede de lo que tengo ya invertido, para no hacer inversiones nuevas. O sea, vas a usar la misma antena que tienes ya, pero lo vas a poner en un nuevo punto de acceso. Es lo que tienes. Así es. Así es. Ya. Perfecto, perfecto. Sí. Eso, incluso, y también menciono como algo adicional que conozco, que me comentaste que estabas usando el adaptado Twitport, el RBC, o sea, el que es redondo, ¿no? Con las cornetas. Así es. Así es. Y bueno, y también te digo que si el día de mañana quieres cambiar la placa, pues simplemente la antena del adaptador es el mismo. Cambias la placa por otra y ya. O sea, es tan fácil como eso. Puedes actualizar tu línea, digamos, de una placa RB, no sé, 911 a otra placa un poco más potente, ¿no? Porque tienes mayores requisitos. Entonces, realmente, con este ecosistema que nosotros brindamos de antena adaptador, en el caso de Microtik, es muy fácil realizar una migración. O sea, simplemente quita una placa, pon la otra en cuestión de segundos o minutos y ya está listo. Eso también es un aspecto bastante positivo y que hace también que sea muy fácil operar con estas antenas una vez que ya estás, ¿no? En la torre, en lo alto de la torre. También es bastante importante, ¿no? Cuidar la salud también de las personas que están subiendo y bajando las torres. Ok. Sí, tienes razón. No había mirado ese aspecto de la migración de la tablilla de Microtik con otro, con un T-Sport y agregarle otro radio de otra marca, pero sí va genial. Entonces, quiere decir que tiene una tecnología de mucho futuro. No es limitante como en otras cosas. Exacto. Realmente, una característica es la versatilidad. O sea, es muy fácil cambiar de una plataforma a otra. Incluso tenemos personas que están usando Ubiquiti y quieren poner su punto de acceso con Cambium y quieren entonces elevar, como se le dice coloquialmente, ¿no? Los demás CPEs que tienen Ubiquiti y es muy fácil. O sea, si tienen una antena simétrica que ya están usando con otros radios, simplemente buscan el adaptador para, digamos, no sé, el radiocambio en MP3.000, L, lo ponen en la antena, migran los clientes, lo elevan, ya está. O sea, es tan fácil como eso. Realmente, una migración de una plataforma a otra se hace sin dolores. Y realmente, pues, como nosotros decimos en mi país, no sé si en México se dice, puedes descansar tranquilo por la noche. Eso es muy importante. Perfecto. Bueno, José, muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros en el día de hoy. Y, bueno, esperamos que haya sido muchísima ayuda para todas las personas que nos están escuchando, que de antemano también les digo a esas personas que si tienen alguna pregunta, pues, bueno, que la vayan escribiendo allí en la parte de, en la caja de preguntas que tiene esta herramienta. Y entonces, al final, vamos a ir poco a poco aclarando las que podamos responder. Entonces, bueno, José, nuevamente, gracias por estar con nosotros aquí. Y, bueno, seguimos, ¿no?, en este, en esta, digamos, conversatorio. Vamos ahora a pasar con nuestro amigo Abel, que ya debe estar ahí un poco inquieto por compartir con nosotros tanta información que tiene. Abel, bueno, buenos días. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días aquí desde México. Saludos a todo tu auditorio y gracias a la empresa, a ti como representante por habernos invitado y, pues, estamos contentos de participar en este seminario para mostrarles cómo nosotros encontramos solución. Perfecto, Abel. Entonces, bueno, vamos a, como le decía José, vamos a romper el hielo. Sé que tienes bastante que compartir. Entonces, pues, a ver, te voy a lanzar una serie de preguntas y entonces tú puedes realmente responder como entiendas. Creo que nos vas a compartir la pantalla también para mostrarnos alguna información. Pero, bueno, básicamente lo que queremos saber es, o sea, qué problemas tú tenías anteriormente. Sabemos que has migrado entre varias plataformas, ¿no? Y nos gustaría saber qué problemas enfrentabas anteriormente, o sea, antes de conocer a RF Elements. O sea, qué te incitó, qué te llevó a ti a buscar una solución distinta, qué te llevó a conocer RF Elements. Y realmente, pues, cómo ha sido el desempeño de nuestro equipamiento en tu red, qué experiencias tienes, qué puedes compartir con la comunidad, según también lo que has visto en las redes sociales, ¿no? De las personas, las preguntas más, digamos, más frecuentes, que sabemos que muchas tienen una respuesta fácil, otras tienen una respuesta un poco compleja. Pero, bueno, nos gustaría saber, en fin, toda tu experiencia con RF Elements desde el principio hasta donde estás hoy. Entonces, bueno, te doy la palabra y bienvenido. Gracias. Bueno, pues, les comento. Yo inicié en 1999 con las primeras pruebas. Utilizábamos, pues, tecnología muy simple. Por ejemplo, las antenas omnireccionales, que todos sabemos, que en un ambiente sin ruido, pues, es muy simple trabajar. En 1999, pues, cuando inicié con las adaptaciones, le llamamos mexicanadas. Sí. Meter la tarjeta PSI, meter la antenita en una cajita de plástico, en una lonchera, que le llamamos acá, el Kinder. Sí, sí. Ok. Entonces, las antenas de Pringles, todo ese escenario lo viví. Entonces, pues, era como una luna de miel. No sé si me puedas facilitar para mostrarles. Este paso, ahora mismo, ya tienes ahí para compartir con ustedes. Excelente. Sí, bien. Como te decía, pues, era como una luna de miel. Todo era sencillo, todo era dulzura. Era muy simple. Era muy simple ser, pese a que no había tanta tecnología, era sencillo porque no había el enemigo número uno, el ruido. Sí. Yo estaba solo en una población, no sé si puedan ver ya la pantalla. Sí, se ve correctamente. En una población muy pequeña, es de 17,000 habitantes, y, bueno, pues, yo estaba en el centro de mi población, sin ningún problema. Una torre de 18 metros de altura, con un access point LINCIS, sin ninguna antena, más que la propia que traía, la antenita pequeña de, si no me equivoco, 4 DVI. Y, bien, podíamos llegar hasta un kilómetro, dos, en la frecuencia 2.4. Bueno, todo era simple. Yo repartí internet, pues, con un servicio satelital. Todavía no llegaban las líneas telefónicas con el servicio de internet, en el caso de Telmex. Entonces, bueno, estuve así por algunos años. Pero, bueno, va creciendo la necesidad del ancho de banda, y, pues, teníamos que ir mejorando. Ya para el año 2010, 10 años después, una década después, pues, ya no estoy solo. Ya llega un colega, y, pues, inician ya la competencia del espectro. Sí. Entonces, también, bueno, mi pueblo, si lo pueden ver aquí, es un pequeño poblado que se dedica a la industria textil, que se concentra en un área comercial, y el área habitacional, en los altos de Jalisco. Y, bien, entonces, por la ubicación de mi torre, que eran prácticamente en el centro de la población, sí, por aquí les mostré una imagen, sí, es un lugar semiárido, no tiene árboles, lo cual, pues, se pudiera decir que era muy fácil. Sí, un escenario bastante, digamos, que te ayuda a desplegar. Así es, era un escenario sencillo, pero, bueno, se viene el primer enemigo, que era el ruido. Empiezan, llegan, la necesidad de esta población era enlazar la bodega, con el, por ejemplo, con la tienda. Entonces, llegan compañías de otras ciudades a ofrecerles, pues, aquí a la gente, a los comercios, enlaces punto a punto, para poder vigilar sus cámaras, los puntos de venta, y nace definitivamente el ruido. Usaban equipos para hacer enlaces de 200 metros hasta 500 metros. Ya les estoy hablando de equipos, no sé, por ejemplo, Light Grid, o, por ejemplo, el Nano Beam, Nano Bridge. Bueno, sí. Entonces, eran equipos para 10 kilómetros, los usaban para 200 metros. Entonces, allí empieza todo mi problema. Ahora, tengo que emigrarme de aquí, porque tengo que mover mi torre ya a un terreno propio. Sí, entonces, me voy al último terreno de aquí de la población, y entonces nace mi verdadero problema. ¿Por qué? Aquí podemos ver, ¿por qué? Sí. En todo el auditorio. Ajá. Aquí se concentra el área comercial, que es donde yo tenía cerca de 50 clientes, pero, pues, va creciendo la necesidad. Ya de las, nacen las redes, este, las ventas en línea. Y, entonces, pues, fue creciendo en toda esta región de tiendas de ropa, fue creciendo la necesidad, este, de más ancho de banda y, además, más clientes. Entonces, yo aquí tenía un equipo, empecé a repartir con la marca, con un Edmetal. Empecé yo con MicroTip. MicroTip. Ya cuando utilicé ya esta tecnología. Entonces, utilicé la, la antena Carrier Class de 100 grados, y, pues, todo era perfecto. Perfecto. El asunto es cuando empieza a haber bastantes clientes. Yo ya en esta área tenía aproximadamente que cubrir 200 clientes, en solo, más o menos, O sea, disculpame, 200 clientes, ¿estamos hablando de 200 CPEs o 200 IPs, por ejemplo? 200 CPE. 200 CPE. Bueno, al estar acá en el centro, bueno, repartía más o menos aquí, 60, 50, pues, anchos de bandas de un mega. Sí. Era muy poca la necesidad. Una Carrier Class y listo. Sí. Por ejemplo, algo que me sucedió. Un ejemplo, aquí en la Colonia Cruz, tenía un cliente, y tenía una antena de 120 grados de la marca Ubiquiti. Y, bueno, cubría muy bien los 120 grados, y me conectaba de aquí de la Colonia La Cruz. Sí. Aquí en Santa Teresa. Cuando migro a RF, a la Carrier Class de 100 grados, entonces me encuentro con el primer problema. Se supone que yo iba a mejorar y mi cliente se cae. Empecé a tener problemas. Lo que le pasa ahorita a muchos compañeros en los grupos que nos dicen, oye, me migré y me fue mal. ¿Por qué? Pues porque yo me estaba conectando a un lóbulo. Claro. A un lóbulo que no es principal. Claro. Exacto. Entonces no me estaba conectando a las principales. Exacto. Y entonces... Empezaron los problemas, las dudas, pero bueno, ya encontré la información en la marca, en los foros, y pues ya solucioné ese problema. Entonces te comento, Jorge, cuando me vengo aquí a la última terreno, ya un terreno propio. Sí. Pues entonces la Carrier Class ya no era suficiente. O sea, no era suficiente por la cantidad de clientes, ¿no? Exacto. Bueno, la antena sí, más no el radio. Ya, claro. Entonces empieza un verdadero problema. Entonces, bueno, la solución, les voy a mostrar un poquito una fotografía que tengo acá. Esta es mi población. Aquí fue donde ya me migró hace como cuatro o cinco años de esto. Tengo un microtik, aquí se puede ver. Esta zona está despoblada. Entonces ya no fue suficiente, desde luego. Ese mismo día, cuando instalo mi torre, me encuentro con ese problema. Y pues lo más fácil sería poner dos o tres radios con mismas antenas de 120, que era la única solución que había. Sí. Y pues ibas a estar tú encimando, por llamarlo así, se traslapaban las señales, los haces. Entonces, pues fue un problemón. La única solución que encontré, pues obviamente fue cambiar la antena. Incluso ya la antena Carrier Cloud ya me había quitado problemas con el propio ruido, porque el enemigo lo tienes en tu propia torre. Claro. No es tanto el colega que está acá. Eres tú mismo. Entonces, bueno, pues la solución, Jorge, a todo esto, pues fue migrar definitivamente a los radios, perdón, a las antenas de 30 o 40 grados. Permítame, ya tengo un poquito. O sea, que la idea era que, o sea, a ti te iba bien con la corneta, no con la corneta, sino con la antena Sector Carrier Cloud de nosotros, de 100 grados. Realmente es una antena que tiene varias propiedades que la hacen distinta de la competencia, como por ejemplo el blindaje que ya viene de fábrica, que es muy importante realmente para los despliegues. Y entonces ya era demasiado la densidad que tenías que ya era necesario simplemente dividir un poco esos 100 grados, ¿no? En cornetas. O sea, la solución era las cornetas, evidentemente te diste cuenta de eso. Y era necesario dividir esos 100 grados en varias cornetas para ser capaz de sobreponerte a esa demanda, ¿no? Así es. Entonces, este, bueno, la Carrier Cloud la pude conectar incluso hasta 6 kilómetros, son como 5 kilómetros. No había ningún problema con 90 grados. Sí. Pero bueno, viene la carga ya de los clientes y tuve que, este, pues sí, separar la carga para poder soportar, para que los radios pudieran soportar bastantes abonados, ¿sí? Y pues la solución definitiva fue cuando conozco la de 30 grados. Yo siempre utilicé la Carrier Class. Sí. Entonces, con la de 30 grados también solucioné esta área desde mi ubicación de la torre. Es una zona poblada de casas de campo hasta 5 kilómetros. Entonces, para no poner un punto a punto, usarlo de punto a multipunto, lo que hacen muchos, por ejemplo, poner un, un ejemplo, un Power Beam, lo usan hasta 5 kilómetros y lo usan multipunto, pero los problemas es cuando estás fuera de las, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, la solución fue esta de 30 grados, fue la primera antena que coloqué para llegar a esta necesidad. O sea, combinaste la sector Carrier Class con la corneta de 30 grados en un inicio. Así es. Tuve que recorrer un poco la de 30 grados la coloqué aquí y la de 100 grados, la de 100 grados cubrió el resto que era la zona comercial y le empiezo a quitar carga, pero los radios empiezan a bloquearse porque seguí creciendo con abonados y yo sabía que esto no estaba bien. Dije, bueno, tengo que crecer, tengo que cambiar. Hay muchas dudas, tengo que sobreponerme, es la idea que te planteaste. Así es. Entonces, bueno, en la parte baja de mi poblado podemos ver aquí viene un arroyo. Entonces, empezaban los puntos, en esta parte empezaban los puntos ciegos. Entonces, entro con una antena de 60 grados, de 90 grados, perdón, fue la que compré enseguida. ¿Por qué? Pues porque tenía que cubrir, por aquí les voy a mostrar la imagen, esta es la parte trasera. Tenía que cubrir esta parte que baja, más o menos aquí se puede ver la barranca, mide 50 metros de desnivel a la parte más baja. Entonces, pues yo tenía que dar señal aquí, pero también señal a esta parte, esta colonia. Entonces, anteriormente, pues usaba una antena para aquí, otra para acá, otra para acá. Y todo era, era muy sencillo, pero ya con el ruido que se fue generando a partir de los últimos cinco o seis años, pues esto ya no era lo viable. Entonces, bueno, la antena de 60 grados me dio señal tanto para repartir esta parte muy baja y esta parte que estaba como al nivel vaya de la antena. Estamos hablando de una coordena simétrica de 60 grados, discúlpame. La de 60 grados fue la que me quitó este problema. Además, me ahorré un radio y también me ahorró espectro y pues me ahorré bastante. Y tuviste que inclinar la antena un poco también, me imagino, ¿no? Girarla, perdón. Inclinar la antena en la torre para dar cobertura donde... Sí, claro. Sí, claro. La inclinó para empezar a dar a los primeros clientes que son los más, los del mayor problema, los que están más cerca de la torre siempre serán los... Eso. Para mí, uno de los problemas más grandes. Claro, es que las cornetas como tienen la zona nula muy pequeña, entonces ellas pueden darle servicio a esos clientes que están cerca de la torre sin problema. Sí, al inclinarla, bueno, ya puede cubrir desde los primeros 100 metros sin problema y también a la distancia de un kilómetro aproximadamente que estaba acá, casi el nivel que voy a apreciar aquí. Entonces, bueno, eso también fue una de las soluciones, la de 60 grados. Ahora sí que fui adaptando también la de 90 grados, la compré una más, la de 90 la sumé, y fue de la parte también sur. Esta parte de aquí del centro de la pantalla hacia la izquierda todavía baja más. Entonces, pues la de 90 grados fue la solución. Entonces, llegué a tener la de 90, la de 60, la de 30 y la career class para cubrir prácticamente los 200, unos 200, 250 grados aproximadamente. Sí, pero, pues todo pareciera. Por ejemplo, los grupos me decían, es que es muy simple, tú no tienes árboles, me gustaría que visitaras en Chiapas, en otras partes de México para que veas cómo son los árboles. Bueno, mi problema más grande fue meter 200 clientes en 90 grados y todavía lo tengo. ¿Qué hice? Bueno, pues nada más antenas de 30. ¿Está? Claro. Fue la solución. Aumentar la densidad con mayor cantidad de cornetas fue la idea. Así es. Entonces, tengo cuatro cornetas para cubrir 120 grados y aún así me sigo quedando corto. Ya, o sea que quizás pronto tienes que poner más antenas, ¿no? Y hacer reuso de frecuencias quizás si siga aumentando la densidad. Así es. Sí, he hecho el reciclado de frecuencias. Sí, reuso de frecuencias. Entonces, lo que hice, voy a bajar un poco la potencia para que una antena de 30 grados solo sea exclusiva para esta zona de dos plazas comerciales para que no me bañen de señal un poco por acá. La otra va a ser aquí, la otra aquí, para tener más o menos cinco, con cinco antenas de 30 grados cubrir, pues, esta pequeña área y ya quitarle carga a los radios para tener aproximadamente unos 20 a 30 abonados por cada radio. puedes lograrlo porque el patrón de radiación de las cornetas simétricas realmente es bien definido y te permite a ti realmente jugar con las cornetas y los grados de amplitud y realmente ser capaz de esa. Bueno, hemos sabido también que incluso por el tema del confinamiento, me imagino que tú también lo experimentaste, el crecimiento de los nuevos abonados ha sido exponencial. Estoy casi seguro porque todas las personas que hemos hablado han pasado por lo mismo y realmente no han tenido otra opción que simplemente desplegar más cornetas en la misma torre, o sea, aumentar esa densidad de cornetas para ser capaces de realmente de sobreponerse a esa demanda tan grande que hay y evidentemente de seguir creciendo como WISC. Me imagino que tú experimentaste lo mismo, ¿no? Así es, en los últimos tres meses, bueno, desde marzo, cinco o seis meses, yo crecí como un 30% más de lo que mi empresa no creció en 20 años. Ah, mira, ahí tienes el resultado. del COVID también a mí me trajo un crecimiento muy grande, pero como dice Muñoz, crecemos en clientes también en necesidad de cobertura, también en necesidad de ancho de banda, pero la economía disminuye, entonces es un problema que nos hemos enfrentado a los WISC, pero bueno, al dar a nosotros buena calidad, pues vamos a seguir creciendo. Evidentemente. La verdad que la única solución, no hay una solución, yo no he encontrado otra marca que me dé la solución que me ha dado RF Elements con estos grados, con esta cobertura. Perfecto. Entonces, bueno, nada, ya nos has comentado básicamente tu historia, ¿no? Como WISC, todos los desafíos que has enfrentado, que estoy casi seguro que muchísimas personas también han pasado, están pasando y pasarán por lo mismo, porque evidentemente el tema del crecimiento de la demanda es algo que es incontrolable, o sea, ya sabemos que todo se basa en internet, sabemos que incluso, y especialmente lo hemos visto en el tema del confinamiento, o sea, clases a distancia, seminarios a distancia, todo ha sido basado en redes y entonces realmente ahí es donde los WISC han tenido que marcar la diferencia, especialmente en territorios donde los ISPs tradicionales no llegan y entonces esos WISC tienen que realmente ser ingeniosos, ¿no? en cómo van a seguir desplegando esos nuevos enlaces y evidentemente usar la tecnología adecuada para que ser capaces de no fallar en sus despliegues y garantizar un servicio que siempre sea eficiente a cualquier hora del día, sin importar. Entonces, sí, creo que me comentabas que tú traías el internet de una ciudad, ¿no? Más lejana. Así es, Jorge, son 48 kilómetros hasta esta parte, 39, 40 kilómetros de otra parte porque, bueno, tengo que tener respaldo. Entonces, fíjate que al cambiar yo a las cornetas, mis enlaces empiezan desde luego a mejorar porque ya no tengo los lóbulos. Claro. Los lóbulos me golpeaban, le llamamos acá, recuerdo hace 20 años cuando iniciaba a una persona ya avanzada en radiocomunicaciones de 70 años fue el que me metió a esto, me decía, ten cuidado con las patadas, las patadas traseras, cuidado, esas te pueden tumbar y te van a hacer pasar un mal momento. Señales que vienen en direcciones que no deben de viajar inicialmente. Los lóbulos, le llamaba el lóbulo trasero o patada trasera, aguas con la patada de la mula, te puede tumbar. Sí, exacto. Entonces, imagínate el lóbulo, los lóbulos estorbándole a mis antenas que tienen que estar lidiando con un enlace de 40, 50 kilómetros que ya por sí es difícil por la geografía, el ruido. Además, yo tenía que luchar todavía con todo el ruido de una ciudad como Aguascalientes, bueno, es una ciudad ya de millones de habitantes y traer desde el otro extremo y cruzar por el centro hasta llegar, bueno, eso siempre ha sido mi desafío. Es un reto. Y hasta el momento así, es un reto. Y bueno, todo lo que le ganemos, todo lo que podamos mejorar para optimizar la frecuencia, eliminar el ruido, pues hay que hacerlo. Por ejemplo, yo vi que con el simple hecho de cambiar las cornetas, mi enlace principal de 50 kilómetros mejoró 5%, 10% ese día que puse la corneta. Me di cuenta que sí, que sí los lóbulos laterales son suprimidos, los traseros, y vaya, todo lo que hagas para mejorar siempre será bienvenido. Claro, claro, entonces, sí, claro, si limpias, como nosotros tenemos también que le decimos mucho a las personas, si tú contribuyes a limpiar el espectro tuyo local, no solo te beneficias a ti mismo, sino que beneficias también a todos los que están alrededor. Y evidentemente, el primero que va a notar la diferencia eres tú en tu misma torre, porque tú eres el que estás más cercano cuando empiezas a instalar las cornetas, a migrar esos paneles tradicionales con la cantidad de lobos laterales. Realmente, los demás enlaces que están en la torre se van a ver afectados, pero de una manera positiva, que eso es lo importante que queremos que las personas entiendan. Entonces, así es, Jorge. Abel, bueno, nos preguntan acá, esta pregunta creo que es para ti, Fernando, un saludo, Fernando, dice que ¿qué radio estás usando tú con las antenas de RF Elements? Fernando, ¿qué tal? Saludos. Mira, primeramente yo usaba equipos MicroTip, todo era MicroTip. Sí lo voy a decir abiertamente, había algunos clientes que se cambiaron conmigo, pero ellos ya habían comprado sus equipos Ubiquiti, entonces todo lo MicroTip lo tuve que mover a una comunidad que está cercana como a 8 kilómetros, ahí acomodé todo lo MicroTip y entonces empecé a utilizar nuevamente todo Ubiquiti. Yo estoy utilizando radios actualmente, hace como un año hice toda esa migración, estoy usando Rocket, Acelite y los Prism. Estos son los redes que yo despliego aquí en mis arreglos. Eso lo estás usando con las cornetas, ¿no? Con las cornetas, sí, Rocket hace Light y el Prism. Tengo mitad y mitad. Perfecto. Bueno, nada, espero que Fernando ya haya escuchado tu respuesta y sí, bueno, sabemos también y hago hincapié en algo extra, realmente las antenas van a funcionar bien sin importar la plataforma que usted escoja, realmente, en el caso de Abel, por ejemplo, si ya él tiene clientes nuevos que ya tienen sus equipos en Ubiquiti, pues entonces él se vio forzado también de cierta manera a instalar las cornetas con Ubiquiti, pero realmente van a funcionar bien con cualquiera. Yo considero, ¿no? Que realmente la elección de una plataforma o de otra, pues viene dado también por el conocimiento que unos tengan también acerca de esa plataforma, porque bueno, sabemos que Microdink, por ejemplo, con el router OS, o sea, no es tan trivial configurar un equipo como con Ubiquiti o Mimosas, que la interfaz es muy amigable, cuando cambias a Microdink se te es más complicado, pero evidentemente cada plataforma tiene sus beneficios y sus desventajas, pero cualquiera que sean esos beneficios o desventajas, la antena va a funcionar igual que bien, porque la antena es un elemento pasivo, la antena está diseñada correctamente, la antena tiene los parámetros para proyectar un patrón de radiación perfecto en el terreno y cualquier radio o cualquier plataforma que usted coja simplemente va a funcionar de una manera útil, entonces eso es lo que quería hacer hincapié también. Muy bien. Entonces, bueno, sí, no, a ver, nos gustaría saber también, a ver, ya bueno, sabemos que estás en un desafío constante con el tema de la demanda y de ser capaz de proveer el servicio, entonces, basado en esto, ¿no? ¿Qué tienes pensado próximamente en los próximos seis meses, un año, dos años, si la tendencia sigue al alza de la demanda, ¿qué tienes pensado hacer en tu red? ¿Qué migración tienes pensado hacer? ¿Tienes algo nuevo que quieras poner allí? ¿Quieres probar alguna antena nueva, las asimétricas, por ejemplo? ¿O qué tienes pensado? Bueno, aún cuento todavía con antenas de 120 grados de diferentes marcas, pues debo eliminarlas ya de inmediato. Pareciera muy fácil que una persona como yo las migre muy fácil, pero no, no porque yo vengo de estar cambiando tecnología, otra tecnología, ya hoy todos los jóvenes que inician en este mundo, pues ya es muy fácil con los foros, asesorarse y van directo al grano, eso es una ventaja que tienen. Claro. Eso. Sí, realmente hay que estudiar, que es lo que siempre decimos, hay que planificar y estudiar antes de hacer una migración porque eso va a ser, o sea, eso va a sentar las bases para que tu migración sea exitosa, que es lo que es muy importante también. Evidentemente, sabemos que gastar un dinero en un producto y que no funcione como esperamos, en este caso de radiofrecuencia, viene en gran medida porque es necesario, primero, tener los pies sobre la tierra sobre lo que queremos lograr, segundo, planificar, o sea, planificar es la palabra de oro, que pensamos que las personas deben de seguir, utilizar las herramientas, realizar preguntas, todas las simulaciones que uno pueda siempre hacer, va a ser positivo para llevarnos una idea, evidentemente, una simulación es eso, o sea, la palabra lo dice, no es que sea 100% real, pero te da un buen estimado de cómo se puede comportar el enlace, entonces, eso, bueno, considero, yo sé que tú lo haces, pero bueno, también lo hago a medida de aclaración para la comunidad, entonces, me decías que quieres cambiar esos paneles de 120 grados, ¿por qué? ¿por cornetas? Sí, las cornetas espero ya en los próximos 15 días al próximo mes, ya de agosto, tener todas las antenas sectoriales deben de ser simétricas, todas, entonces, por la cuestión del ruido y por la cuestión de la efectividad hacia el cliente, el cliente esté muy contento y pues la marca, la verdad, sí nos lo da, sí nos da esa tranquilidad y bueno, ya tenemos muy probado esto, yo 18, 20 años, tenía que comprar, no, no funciona, deséchalo, compra, así era yo, o sea, no había de otra, hoy ya es muy simple, se unen a los foros, nos preguntan, entonces, pues yo cuando inicié tenía 17 años en el 99, entonces, bueno, fácil, porque ese recurso yo lo necesitaba para la universidad, para la escuela, pero hoy no, hoy ya todos los que inician, pues ya que se vayan directo a tu marca, o sea, la marca, entonces ya no van a batallar y van a tener muy buen, bien despliegue, nada más si me han comentado los grupos que, por qué se cambiaron y ven que empeoró la señal, o sea, pues ahí no están haciendo bien la aplicación de la antena o el acomodo, no sé, sí tienen que investigar bien porque la verdad basta cambiar la antena para tener muy buenos resultados. Claro, sí, y respecto a lo que dices, yo lo he visto también igual, estoy bastante al tanto de las redes sociales y veo a las personas que están con esos problemas, no, oye, que cambié una antena de 120 grados o de 100 grados por una corneta simétrica de 90 y mis niveles de señal empeoraron, pero bueno, claro, a ver, pensaste antes de cambiar, planificaste, qué tenías, a qué distancia estaban los clientes, qué ancho de banda le querías dar, qué potencia tienes que usar, no se pueden comparar peras con manzanas, o sea, una antena sectorial de 120 grados o de un poco menos, tiene mucha más ganancia que una corneta simétrica de 90, la corneta simétrica de 90 solamente tiene 10 dBi de ganancia, o sea, que la distancia que puede llegar es bastante limitada, entonces, las personas esperan lograr 5 kilómetros con una antena simétrica de 90 grados, que realmente eso no es tener los pies sobre la tierra, eso no es tener toda la información y no saber interpretarla también, y es muy importante, yo siempre insisto muchísimos, muchísimas personas, estudien, planifiquen, pregunten, y después, entonces, que ya tengan todos los hechos en la mano, correcto, entonces, pues, dedíquese a realizar una compra que ya tiene en gran medida asegurado un despliegue con un éxito, ¿no? Eso es muy importante también hacerlo. Entonces, así es, entonces, bueno, alguno de los que nos han preguntado, imaginemos, tenían un CP, es que dicen, yo tenía una antena de 120 Ubiquiti de la lab, entonces, dije, bueno, con esas antenas te puedes conectar incluso hasta atrás, a los lóbulos, pues, migras a una antena que te elimina todo eso, incluso si es de 30 grados vas a tener problemas o no vas a tener, si te vas a los 40, ¿por qué? Porque va en serio, va en ser vendaje, va en serio el AS, entonces, es lo que les está pasando, es que estaba aquí y ya no está bien, no, es que debes de estar dentro del AS, entonces, hay que aplicar bien esta tecnología para evitar tener problemas y les va a ir de maravilla. Seguro, no, es que la filosofía es distinta también, entiende, y hay que entender cómo funciona la tecnología para entonces nosotros ser capaces de tomar una decisión basado en eso, por eso, bueno, siempre vamos a seguir insistiendo que las personas deben de estudiar un poco más y no improvisar tanto las migraciones porque después entonces, pues vienen los comentarios que dicen que no funcionan, que no es factible, que no sirve, que realmente ya está más que probado porque es que nosotros llevamos con las cornetas ya seis años y realmente ya está más que probado que así funciona, simplemente es que hay que pensar un poco antes de comenzar la migración para que esta, cuando se termine, cuando yo la termine, ya quede con el éxito que yo estoy esperando, eso es muy importante y bueno, nos alegra también que tú estés haciendo esto de una manera escalonada, de una manera inteligente porque así estás garantizando dormir tranquilo, que es muy importante, ¿entiendes? Cuando me refiero a dormir tranquilo, me refiero a simplemente desplegar, todo está correcto y ya tú básicamente lo que haces es simplemente captar nuevos clientes y aumentar tu negocio, no tienes que preocuparte porque tu enlace esté funcionando mal o tu enlace esté fallando en algún momento del día. Entonces pues, perfecto, nos alegra muchísimo que estés usando los productos de nosotros ahí en México, sabemos que México es un territorio inmenso y que las cornetas se usan en latitud y longitud donde quieras en ese gran país con resultados excelentes. Entonces, bueno, a ver, realmente gracias por estar aquí con nosotros, por compartir todo tu despliegue, realmente todo lo que has hecho en tantos años, todo el conocimiento que has aportado. También muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo en los grupos, específicamente en el de WISP, Compartamos, creo que se llama, nos recuerda muy bien el nombre. Conocimientos. Compartimos ahí conocimientos en ese grupo es muy importante, ahí hay muchísimas buenas personas que están siempre debatiendo aspectos bastante positivos y estamos nutriendo a la comunidad de bastante información y en el lado también del grupo de RF Elements en español, muchísimas gracias por todo lo que has compartido ahí, ha ayudado a muchísimas personas y también muchas gracias por responder a todas las cosas que preguntan, que es muy importante también no, o sea, no postear, como se dice en el ámbito de las redes sociales, un tema y desentenderse. Esa alimentación constante es muy importante con la base de usuarios, con la comunidad. Entonces, gracias al contrario, gracias a todos, ahí aprendemos todos juntos, yo sigo aprendiendo día a día, yo no soy tan avanzado en, por ejemplo, en programación como en Microtech, pero aprendo todos los días junto con ellos, yo simplemente comparto lo que ya viví. Claro, que me ha dado esta experiencia de tantos años. Sí, la experiencia en el terreno es muy importante, porque bueno, también hay personas que no creen que todo sea color de rosa, evidentemente no todo es color de rosa, pero sí es cierto que los productos de nosotros introducen un nuevo rendimiento en las redes donde quiera que se instalen, si se hacen de la manera correcta. Esa es la idea que yo quiero que las personas se lleven de este seminario del día de hoy. Entonces, bueno, a ti José, que estás muteado, pero seguro estás escuchando y a Abel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Entonces, por un segundo, Abel, te quito el presentador, por favor, y lo paso acá. No, pues gracias al auditorio también, gracias Jorge y seguimos, nos vemos en las redes sociales y aquí seguimos. Seguro, muchas gracias y bueno, a ver, Alberto nos dice felicitaciones a los dos invitados y que sigan compartiendo su experiencia. Alberto, muchas gracias y bueno, nada, una última pregunta, Abel, antes de que nos desconectemos. Servando nos pregunta que cuánto es el ancho de banda total que tú estás repartiendo en todos tus enlaces. Yo les vendo desde 2 megas hasta 5 megas. No puedo traer más por las condiciones geográficas, las condiciones de que también solo en la ciudad de Aguascalientes no hay fibra óptica en las partes más altas que son las que me favorecen a enviar. Entiendo, perfecto. Porque hay una desnivel aproximadamente de 200 metros sobre el nivel del mar de mi pueblo respecto a la ciudad. Entonces, bueno, no ha sido fácil. Son aproximadamente 400 megas los que están constantes. ¿Constantes? ¿Por qué? Sí, son 400 megas constantes porque como es una zona comercial, son tiendas a las 7 de la tarde más o menos cierran todas, entonces todo ese espectro, digo, perdón, ese ancho de banda sobra para las horas pico de la noche, entonces no es mucho lo que yo requiero. Nos pregunta también Servando, Abel, discúlpame, que si tienes un proveedor o balanceas cargas. No, sí balanceo cargas. Ya. Yo traigo tres proveedores, cuatro proveedores. Como se dice, ¿no? Traigo cuatro líneas y las balanceo aquí en mi pueblo. Ya, perfecto, perfecto. Muchas gracias por la información y entonces, bueno, para ya terminar por el día de hoy, les dejo por acá las plataformas donde estamos nosotros en las redes sociales. Ahí, bueno, el foco principal está en el grupo de Facebook RF Elements en Español. Ahí tenemos muchísima actividad. Cualquier pregunta que haya quedado de este seminario, cualquier pregunta que no hayamos respondido porque evidentemente no tenemos todo el tiempo, por favor, escríbanla por allí y vamos a darle una respuesta entre toda la comunidad en el menor tiempo posible. Una vez más, Abel, José, gracias por estar aquí y bueno, seguimos entonces interactuando con las redes sociales. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Hasta luego.